Roberto García, que se clasificó como primero, se ha proclamado campeón de Cádiz, título que se suma al de campeón en 2015 en categoría infantil del circuito provincial de Rally BTT de Huelva. Además, el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo ha comunicado a la directiva de la Escuela Municipal de Ciclismo y al propio García, que ha sido preseleccionado para la selección andaluza de mountain bike. La próxima semana, el joven cadete se concentrará por primera vez en Osuna, en Sevilla. Asimismo, la categoría Levín Femenina, Candela Moreno-Gulias, se proclamó subcampeona de Cádiz, también en Rally BTT, y Carmen Cabas, LUMB, tercera de Cádiz, en categoría cadete femenina, ambas de la Escuela Municipal de Ciclismo. El concejal de Deportes, Antonio Navas, se ha congratulado por estos nuevos éxitos deportivos dentro del ciclismo cadete, que va afianzando no solo a la práctica de este deporte en el municipio, sino también a estas nuevas promesas que ya en su corta edad están dando satisfacciones a los amantes de la bicicleta.